Estoy palomeando aquí ahora por la tarde, con las palomitas aquí, ahora volando todas, ahí vienen dos, ahí vienen dos más, están todas aquí, palomeando aquí, volando con todas las palomas. Si les gusten las palomas pueden venir para acá, palomeando aquí. Están todas las palomas palomeando aquí, una tarde bonita para soltar palomas aquí, volar palomas. Venga para acá que todas están en venta, 305-542-3365, palomas volando. Ya va todo ahí. Hay cinco palomos volando aquí, mira. Están por allá volando, voy a apagar el video porque ya tengo que entrar para dentro, es un cliente aquí. Pero todas están volando, pueden venir para acá a verlas todas volando.